Misión Venezuela Bella. Presidente Nicolás Maduro aprobó mil millones de euros para embellecer 60 ciudades del país. Respaldo. Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence expresó su apoyo a la Asamblea Nacional. Ingerencia. Canciller Jorge Arreaza denunció ante secretario de la ONU intromisión de Estados Unidos. Cumplimiento de leyes. Diputado Edgar Zambrano aseguró que Parlamento no se precipitará en aplicación del artículo 233 de la Constitución. Detenciones. Tribunal Supremo de Justicia aprendió a 12 funcionarios del SEBIN involucrados en retención de Juan Guaidó. Acciones. Diputado Juan Pablo Guanipa aseguró que el Parlamento tiene la responsabilidad de ejercer los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. Caso Odebrecht. Congreso peruano aprueba investigación contra el consorcio CONIRSA. Victoria Juventus se alza frente al Milan y gana la Supercopa Italiana. Temporada de premios. Alicia Keys por primera vez presentará los Grammy 2019. Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, feliz mañana. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Buenos días, Néstor. Buenos días, Marietta. Amigos, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido por todo el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hola, buenos días. El Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira continúa en emergencia por déficit de personal de enfermería. El centro asistencial requiere más de 1.500 enfermeros, pero solo cuenta con 379. Por la situación país, autoridades médicas se vieron en la obligación de cerrar algunas áreas especializadas, como cuidados intensivos de adultos en piso 6. Así como la UCI emergencia solo cuenta con la atención para 5 pacientes. El área neonatal solo dispone de una enfermera en horas nocturnas y esto pone en riesgo a los infantes. El gremio indicó que el éxodo en gran medida es por la insuficiencia salarial y la crisis de transporte. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Venevisión. Buen día, en el estado de Anzuategui informamos que conductores denuncian que continúa la falla de la vialidad en la avenida principal de Lechería, específicamente cerca del sector de Playa Cangrejo. Ellos manifestaron que esta falla es desde hace tres meses, por lo que también le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a este problema de vialidad que está afectando a todos los conductores de la zona norte de la entidad, ya que en meses pasados ocurrió un accidente de tránsito que dejó tres lesionados. Desde el estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. El magisterio larense se concentró en las afueras de la zona educativa para solicitar a las autoridades competentes el respeto a sus contrataciones colectivas y mejoras salariales. La presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL, Blanca Terán de Arrieta, desestimó el nuevo incremento del salario mínimo. Aseguró que esta medida no soluciona los diferentes problemas que presenta el sector educativo en todos sus niveles, motivo por el cual afirmó que seguirán en las calles exigiendo sus derechos. Desde el estado de Anzuategui, en alianza con Latina TV, Genesí Colmenares, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles mil millones de euros destinados al arranque de la nueva misión Venezuela Bella. Recordó que la misma tiene como objetivo restaurar y embellecer 60 ciudades del país. He apartado mil millones de euros para el arranque del primer semestre de la misión Venezuela Bella. Juntos todo es posible para garantizar la logística, lo necesario. Mil millones de euros del primer semestre. Y bueno, la inversión en Bolívares, que haga falta, a través del Fondo de Complementación Interterritorial, de Compensación Interterritorial, el FCI. El 30 de enero, llueva, truene o relampaguee, arranca la misión Venezuela Bella. Juntos todo es posible en estas 60 ciudades seleccionadas para cambiarlas, transformarlas, mejorarlas y ponerlas bellas, bellas, bellas del vivir viviendo. Arrancamos el 30. En este sentido, el jefe de Estado designó a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y al ministro José Márquez, como encargados principales de la planificación y coordinación de los recursos aprobados para esta labor. Yo he decidido crear un Estado Mayor de preparación. Allí va a estar la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al frente de este Estado Mayor. Y estoy nombrando como secretario ejecutivo de comunicación directa a el ministro de la presidencia, Jorge Márquez, para que sean ellos dos la vicepresidenta y el ministro de la presidencia directamente vinculados a las decisiones que tomo, quienes se encarguen de la coordinación de toda la misión Venezuela Bella. Asimismo, el Ejecutivo Nacional aprobó 25.189 millones de bolívares soberanos destinados a cubrir el requerimiento en materia salarial, beneficios laborales y gastos en funcionamiento para distrito capital, gobernaciones y alcaldías. Destacó que de ese total, 13.946 millones de bolívares fueron provenientes del excedente en la recaudación de impuestos por parte del CENIAT. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, a construir la unidad entre los grupos políticos del país. En un comunicado, la Casa Blanca informó que Pence conversó por teléfono con Guaidó y reconoció el liderazgo que a su juicio mostró tras su breve retención el pasado domingo. El vicepresidente estadounidense además le reiteró el respaldo de Washington al Parlamento Nacional. Y el canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para coordinar la Agenda 2030 y denunciar la injerencia del gobierno estadounidense sobre la soberanía de Venezuela. El secretario general está atento y está al tanto de la realidad venezolana y siempre ha manifestado su disposición para ayudar y, bueno, la necesidad de que los venezolanos siempre podamos resolver soberanamente y entre venezolanos y venezolanas nuestros asuntos sin la intervención de ningún país, sin la intervención de ningún gobierno. Esa ha sido una constante del secretario general, Antonio Guterres, que nos ha ratificado. Asimismo, Arreaza rechazó que el secretario Mike Pompeo cite artículos de la Constitución venezolana para justificar agresiones hacia el gobierno nacional. Pompeo comienza a citar artículos de esta Constitución sagrada para los venezolanos y a partir de la Constitución pretenden montar un golpe de Estado en Venezuela. Venezuela, su soberanía es sagrada, reside en el pueblo y ningún poder extranjero puede tomar decisiones en Venezuela ni manipular las circunstancias internas en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que el gobierno de Estados Unidos es responsable del bloqueo económico contra Venezuela. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su homólogo argentino, Mauricio Macri, manifestaron su preocupación por la situación por la que atraviesa Venezuela. Destacaron su reconocimiento a la Asamblea Nacional. Así lo manifestaron ante la prensa tras una reunión en el marco de la visita oficial de Macri a Brasilia, la primera de un líder extranjero desde que Bolsonaro asumió el poder el pasado 1 de enero. Como todos pueden ver, Brasil y Argentina tienen una agenda muy rica. Estamos comprobando nuestra convergencia de posiciones y nuestra identidad de valores. Esa identidad que nosotros llevamos juntamente en la defensa de la democracia y de la libertad en nuestra región. Nuestra cooperación en el tema Venezuela es un ejemplo y es el ejemplo más claro hasta el momento. Durante su primer encuentro personal, ambos mandatarios analizaron temas bilaterales como el combate al crimen y la corrupción, la cooperación en defensa y el comercio y en la agenda regional hicieron énfasis en el Mercosur. El gobierno de Rusia continuó cualquier intromisión en los asuntos internos de Venezuela y acusó a Estados Unidos de potenciar la intransigencia de la oposición venezolana. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, expresó que aunque su país apoya los esfuerzos para establecer un diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, el proceso no se concreta debido a que Estados Unidos ha convertido a la dirigencia opositora en intransigente. Lavrov considera muy alarmante que se formule una posible intervención militar en Venezuela y que Washington desconozca a Nicolás Maduro como jefe de Estado. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que la institución no va a precipitarse en la aplicación del artículo 233 de la Constitución de la República como parte de la ruta a seguir tras el inicio del segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El diputado respondió a quienes exigen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que cumpla de inmediato el mandato del artículo 233, que antes es necesario generar las condiciones que permitan materializar de manera efectiva el postulado constitucional. No vamos a cometer errores que promuevan una nueva frustración al pueblo venezolano. No. Existen, y lo hemos dicho, consejos de sabios, iluminados con más fuerza que las estrellas, científicos y opináticos que dicen que debe hacerlo ahora. Pero nadie dice cómo afrontar el después de hacerlo ahora. Sería un acto irresponsable y sería dilapidar este momento político que vive el país a favor de la democracia y del pueblo de manera inútil. Aclaró que el decreto de ley de amnistía para militares y civiles que aprobó el Parlamento no tiene intenciones desestabilizadoras. No estamos convocando a actos al margen de la ley. Estamos convocando a la toma de conciencia. Estamos convocando al respeto de la Constitución. No hay nada escondido hacia los militares. No estamos propiciando azonadas, golpes de Estado. No. Rechazó también los señalamientos que lo vinculan con corrupción y detener intereses personales en la Asamblea Nacional. El diputado Edgar Zambrano recibió formalmente el despacho de la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional de parte de Julio César Reyes, quien ejerció ese cargo durante el periodo legislativo del año pasado. Ambos señalaron que esa acción reafirmó el carácter democrático del Pacto de Gobernabilidad del Parlamento. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó la aprehensión de 12 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Los mismos estarían involucrados en la retención que sufrió el diputado Juan Guaidó el pasado domingo. El Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas decretó este miércoles privativa de libertad a Hildemaro José Rodríguez Múcura, Argenis Jesús Flores Waleimi, Wilkerin Abab Rivas, Ronald Caballero Urbina, David Caballero García, Einstein Flores Molina, Ángel Nicanor Figueira, Víctor Manuel Herrera, Josuad Pietro, Luisa Avedra Mendoza, Josbel Rodríguez y José Escobar. Funcionarios adscritos al CEDIN, la decisión judicial se produjo luego de haberse realizado la audiencia en la que los referidos ciudadanos fueron imputados por la presunta Comisión de Delitos de Abuso de Funciones, Privación Ilegítima de Libertad y Asociación para Delinquir, actos previstos y sancionados en la legislación venezolana. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo conversó con su homóloga de Canadá, Christian Freeland, la situación por la que atraviesa Venezuela. Portavoces de la diplomacia estadounidense aseguraron que ambos funcionarios sostuvieron un contacto telefónico donde reiteraron su respaldo a la labor de la Asamblea Nacional. La secretaria nacional de Patria para Todos, Ilenia Medina, aseguró que la Asamblea Nacional no tiene la facultad para desconocer el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro. Medina expresó que las acciones que tome el Parlamento no deben preocupar al gobierno nacional, pues a su juicio carecen de legalidad. Subrayó que el llamado del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, de activar los artículos 233, C333 y 350 de la Constitución, no puede aplicarse ya que el TSJ declaró al órgano en desacato. La secretaria del PPT enfatizó que la coalición opositora no tiene la potestad para solicitar ayuda internacional. El director de Econalítica, el economista Alejandro Grisanti, aseguró que la hiperinflación no suele extenderse por mucho tiempo. El también exconsultor del Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que este incremento de precios podría llevar al país a una nueva reconversión monetaria a finales de 2019. Indicó que la moneda va a volver a perder su valor porque los precios vienen subiendo aceleradamente. Explicó que en cinco meses el salario mínimo se ha multiplicado por 10, ya que en agosto fue de bolívares 1.800 y el actual es de 18.000 bolívares soberanos. Agregó que cada vez el gobierno está subiendo los salarios, muy por debajo de lo que puede hacer la inflación para el momento y por consiguiente los venezolanos cada vez compran menos y llevan menos productos a sus hogares. El ministro de Educación, Aristóbulis Turins, informó que esta semana ofrecerá anuncios sobre ajustes salariales para los trabajadores del sector educativo. Nuestra tabla está lista, nuestra propuesta, pero tenemos que ver las otras tablas. Hay un equipo que encabeza el ministro de Planificación que las está trabajando. Yo le puedo decir a los maestros que pueden estar completamente seguros de que el presidente Maduro y el gobierno bolivariano no le van a dar la espalda a los maestros. Nosotros respondemos a los maestros. Yo puedo decir, por ejemplo, que una de las angustias del Magisterio, que es el interescala, ya el presidente la aprobó. Es decir, pero claro, tenemos que ver toda la tabla. Y eso nos favorece, ¿no? Nos favorece positivamente. Explicó que dentro de las planificaciones que están realizando a las tablas salariales, se incluirán los beneficios al personal administrativo, obrero y jubilados de los centros de educación. Nosotros no podemos hacer discriminación entre ningún sector. Hay gente que dice, mira, pero es que estamos más cerca de los obreros y nosotros somos profesionales, ¿no? Los obreros también comen y también tienen que pagar casa igualito y también lo afecta la guerra económica. Es más, si el obrero gana menos, tenemos que protegerlo más. El que gana menos tiene que protegerse más, porque aquí no se trata de que yo estudié y tú no estudiaste. Ese no es el problema. Informó sobre un proceso de sustitución de maestros que se han ido del país, por lo que considera una campaña contra Venezuela. El diputado ante la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que el Parlamento tiene la responsabilidad de ejercer los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos la responsabilidad, como lo dice el artículo 333 de la Constitución, que si se ha perdido la vigencia de la Constitución, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene que actuar para que se acabe esa situación de no vigencia de la Constitución. Además, el artículo 350, que a través de él nosotros podemos ejercer acciones para tratar de rescatar el orden constitucional y el artículo 233 es el que prevé la vacante absoluta del presidente de la República y la necesidad de convocar elecciones asumiendo competencias ejecutivas el presidente de la Asamblea Nacional. El parlamentario declaró que el Palacio Legislativo planea crear un canal humanitario para recibir ayuda internacional. Aseguró ya que ya han conversado con varios países. Hemos logrado ayer también aprobar esa norma a través de la cual logramos la apertura de un canal humanitario para Venezuela y queremos que eso tenga resultados concretos. Ya tenemos conversaciones muy definitivas, la mayoría de ellas con distintos países del mundo, que van a enviar productos para el país, productos que tienen que ver con alimentación, que tienen que ver con la salud, con medicinas necesarias que en este momento no se consiguen. Guanipa indicó que al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, le corresponde una labor ejecutiva fundamental y añadió que la Fuerza Armada debe ser obediente a la Constitución. El constituyente Loengri Mateus aseguró que la Asamblea Nacional asume funciones que no le corresponde tras aprobar el acuerdo que declara la usurpación de la Presidencia de la República. Con este acuerdo que ellos realizan ayer, tratando de usurpar funciones que no le corresponden, hay que decirlo así también, porque están invocando allí un artículo 2, del artículo 2.3.6, el 2.3.3, el 3.3.3, que mira, realmente no hay, no hay un vacío de poder en nuestro país, que es lo que indica el artículo 2.3.3 en este caso. Indicó que el gobierno cuenta con apoyo internacional, pese a sanciones impuestas por varios países. Con este bloqueo que nos tienen económicamente, con todas las sanciones que nos han impuesto, tratando de derrocar a un gobierno democráticamente electo, y que por supuesto, fíjate algo, mucho más allá de este grupo de países quienes han decidido desconocer el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros también contamos con más de 112 países quienes están apoyando y reconociendo. En Perú, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó comenzar una investigación en contra del consorcio CONIRSA, el cual se encargó de construir la carretera interoceánica sur en conjunto con la constructora brasileña Odebrecht, La medida fue tomada luego de que el pasado domingo, durante un programa televisivo, se denunciara que la empresa del mandatario Martín Vizcarra contrató con CONIRSA entre 2006 y 2008, cuando ese consorcio obtuvo la licitación para construir la carretera interoceánica sur con Odebrecht y otras compañías peruanas. Sin embargo, algunos parlamentarios alineados con el gobierno calificaron la decisión como un acuerdo inconstitucional, ya que este tipo de acusaciones contra el presidente no están contempladas en las leyes, dado que solo puede ser denunciado por traición a la patria, impedir los comicios o el funcionamiento de otros poderes del Estado. La investigación contra Vizcarra se aprobó en momentos en que la Fiscalía investiga a la líder opositora, Keiko Fujimori, por presuntos aportes irregulares de Odebrecht, a su campaña electoral de 2011 al exmandatario Alan García por los sobornos de esa empresa para ganar la licitación de la línea 1 del Metro de Lima. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su Noticiero Benevisión. Quédense con nosotros, que ya volvemos con mucha más información. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. En los primeros 15 días del 2019, en el país se han registrado 126 incendios forestales, por lo que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Ernesto Reverol, activó más de 20 mil funcionarios para el Comando Nacional Unificado de Prevención y Control de este tipo de emergencias. Nelcio Oviedo nos amplía los detalles. Reverol informó que en trabajo conjunto con la Guardia Nacional, Inamet, Gestión de Riesgo, Protección Civil, Bomberos e Imparques, realizan un mapa diario de eventos de calor para tener una alerta temprana y controlar incendios. El año pasado tuvimos una afectación de más de 23 mil hectáreas en todo el territorio nacional y tuvimos más de 3 mil 200 eventos de incendios forestales. Y por supuesto, en comparación a este año, hemos comenzado este año a la fecha de hoy con 126 eventos y los estados con mayores eventos de incendios forestales han sido Carabobo, Aragua, Sucre, Mérida y Distrito Capital. El ministro de Ecosocialismo, Erick Rangel, destacó que han realizado obras civiles para preservar la diversidad biológica. Invitó a la población a formar parte del voluntariado. Los incendios forestales constituyen un peligro no solo para la biodiversidad, sino también para la población. Por eso es importante que cada una de las comunas comencemos a constituir los grupos de voluntarios de prevención de incendios forestales, los grupos también de combate, que se sumen a los esfuerzos de los bomberos forestales, de la protección civil y de todos los organismos de la seguridad del Estado. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, insistió en la importancia de que la ciudadanía tome conciencia en la preservación del ambiente. Asegura que el 80% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre. Desde el Ávila, Néstor Viedo, Noticiero, Benevisión. En el estado Cogedes, habitantes del sector El Espinal, en el municipio de Rómulo Gallegos, denunciaron el mal estado de la vialidad como consecuencia de los trabajos realizados al colector de aguas servidas. Nuestro compañero Héctor González nos amplía los detalles. Aseguraron los vecinos que hace más de un año iniciaron los trabajos para corregir el problema de las aguas servidas. Culminado el tramo, aún no se restaura la afectación en la arteria vial, afectando a más de 5.000 personas. Ya hace más de un año que las estaban arreglando por la cuestión de las aguas servidas. Y ya ha pasado todo este transcurso, este tiempo, y no la han arreglado. Nos afecta todo por el polvo y por la vialidad, pues, que el transporte que no pasaba. Instituciones educativas, productores, transportistas y comerciantes también se ven afectados por el estado de la vía. Que ese polvo es demasiado, ya nos aguantamos más los pulmones, nos ha afectado demasiado, demasiado afectado. ¿Han bajado las ventas? Sí, las ventas no se venden nada, de que uno trabaja acá 15 días un día, y si una hora o dos horas, y tienen que cerrar, ¿por qué va a ser? Esta arteria vial comunica además sectores productivos como el charcote, la vigía y el guásimo. Desde el Estado Cogedes, Héctor González, Noticiero Benevisión. Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, entregó la materia prima necesaria para la reactivación de 11 empresas de plástico en Guarenas y Guatire. Elí Flores nos informa. El gobernador mirandino encabezó un encuentro con empresarios de la industria del plástico de la zona económica especial. Hoy damos un paso adelante, producto de una jornada de trabajo, que es la reactivación de 11 empresas de plástico, que son estratégicas, porque son transversales, son 11 empresas de plástico que generan los envases, los productos para activar la industria farmacéutica, para activar la industria alimentaria y para todo el tema del empacado de los alimentos. Estamos elevándolas desde el 10% de su producción que están ahorita, de su capacidad instalada, a un 30% en esta primera fase. Estamos garantizando con estos 1.014 puestos de trabajo y, bueno, vamos a impactar de forma significativa en la reactivación de otras áreas de la economía. Temas como estos los vamos a seguir trabajando, los estamos consolidando, y tenga la seguridad el pueblo venezolano que estamos trabajando en Miranda para levantar la producción, para apostar al futuro de una Venezuela próspera, productiva, segura, exportadora, y que no sea dependiente de la renta petrolera. Es un impacto bastante interesante para el eje. Habida cuenta que tenemos 37 empresas y hay 11 que empiezan en la primera fase del sector plástico, pero continuaremos con más fases del sector plástico y iniciaremos sectores textil, sectores farmacéuticos. El sector transformador de plástico es un sector muy valioso para el país y es transversal a todo el sector productivo. Entonces, en ese referente se logra ubicar qué es lo que se necesita y se identifica que PQBEN genera la materia prima común para esta industria. Entonces, este evento significa avances en la organización, avances en reconocernos, avances en comprometernos, porque no es solamente el gobierno que gestiona esta materia prima, sino el sector empresarial que reconoce su capacidad y reconoce sus metas de producción. Hoy aquí es una prueba más de evidencia, de confianza, de diálogo, de acercamiento. Esto no es un milagro. Se logra después de muchas reuniones, de acuerdos, de validación, y se materializa la entrega de materias primas por parte de PQBEN a más de 11 empresas en el estado de Miranda, bueno, lo que es el avance de la zona económica especial del eje Guarena-Guatira. Los empresarios de las 11 empresas de plástico se comprometieron a incrementar la producción de este material y a abastecer el mercado y garantizar los puestos de trabajo. Para ello recibirán seguimiento y acompañamiento. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, les exhortó a sustituir progresivamente las importaciones. Desde Guarena y Flores, Noticiero Penevisión. Y en vista del nuevo valor del petro, el cual se fijó en 36.000 bolívares soberanos, el gobierno nacional actualizó los montos de los denominados planes sociales y económicos de protección cancelados a través de la plataforma digital Patria. De acuerdo al cronograma, el monto máximo que recibirán los trabajadores del sector privado como parte de la nómina complementaria será de 6.750 bolívares a partir de la segunda quincena de enero y se cancelará los días 30 y 31 del mismo mes. Con respecto al bono Hogares de la Patria, el primer mes del año se pagará de manera progresiva entre los días 16 y 18. El núcleo familiar conformado por una persona recibirá en enero 2.000 bolívares y en febrero 3.200 por dos integrantes 3.000 soberanos en enero y 4.800 en febrero. Tres integrantes 4.500 en enero y 7.200 en febrero. Cuatro integrantes 6.000 bolívares soberanos en el mes en curso y 9.600 soberanos en el mes de febrero. Cinco integrantes 7.500 en enero y 12.000 bolívares en febrero y por seis integrantes serán 9.000 bolívares en el mes de enero y 14.400 soberanos en el mes de febrero. Asimismo indicaron que el incremento de parto humanizado se pagará este miércoles por un monto de 6.000 bolívares soberanos y en febrero será de 9.600 bolívares mientras que el de lactancia materna será cancelado el 18 de enero por 6.000 soberanos y en febrero por 9.600 bolívares. Finalmente, resaltaron que el bono José Gregorio Hernández se cancelará el sábado 19 por 4.500 bolívares soberanos y en febrero incrementará a 7.200 bolívares. El bloque parlamentario de Carabobo realizó cabildo abierto en Valencia de cara a la marcha del 23 de enero. Los diputados carabobeños destacaron la importancia del momento histórico que está atravesando el país. anunciaron que seguirán recorriendo todo el Estado para motivar al pueblo en la lucha por la democracia. Los espacios donde nos reunimos hoy se quedaron pequeños, los espacios se quedaron cortos de acuerdo a nuestros análisis y nuestros cálculos. Vino mucha gente, gente de todo el Estado Carabobo que quiere el mensaje de la Asamblea Nacional, que quiere el mensaje de sus diputados. Convocaron a todos los carabobeños a realizar este 23 de enero la movilización más grande que se haya registrado en el Estado. La gente va a salir aquí mismo porque no necesariamente tiene que ser Caracas. Yo creo que en todos los rincones del país. 250 petros es el valor de las casas o apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo informó el ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel. Además, indicó que quienes compren con la criptomoneda venezolana tendrán descuento del 10%. Diana Vásquez ofrece los detalles. Villarroel explicó que la medida además dará seguridad a los empresarios privados para que financien el costo de las viviendas con valuaciones calculadas en la criptomoneda sin que pierda valor. Si la vivienda cuesta 250 petros y en bolívares es una cantidad, si tú lo pagas en bolívares pagas el 100% de la cantidad, pero si tú dispones de petros, compraste los petros y aportas en petro el pago, el costo es 10% menos. Ese es un estímulo para que nosotros veamos el beneficio del petro. Por su parte, el ministro para el Deporte y la Juventud, Pedro Infante, destacó la participación de jóvenes para la construcción de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La incorporación de mano de obra de la juventud venezolana de la Gran Misión Chamba Juvenil a todo el proceso de construcción. El sector construcción será uno de los sectores donde más se incorporará la juventud venezolana a dinamizar la economía. Se pudo conocer que la Gran Misión Vivienda Venezuela construirá este año más de 500 mil casas y apartamentos, de los cuales 175 mil serán destinados para los jóvenes que forman parte de los programas gubernamentales. Diana Vásquez, Noticiero, Benevisión. En Táchira, dirigentes de COPEI exigen al Consejo Nacional Electoral programar nuevos comicios para el municipio Simón Rodríguez debido a la renuncia del alcalde oficialista. Nuestra compañera Marina Eglot con los detalles. En la carta de renuncia con error de tipeo dirigida al Consejo Municipal, el alcalde oficialista y coronel retirado Eleazar de Márquez alega problemas de salud. En el municipio Simón Rodríguez con una población de 6 mil habitantes, la oposición logró cuatro de los cinco ediles. La ley establece que una vez no se haya cumplido la mitad del periodo que son los dos años y en caso de renuncia habría que llamar nuevamente a elecciones entre los 30 días siguientes. Le tocaría al CNE hacer ese llamado. COPEI sostiene que el burgomaestre oficialista renunció para irse del país y no por razones de salud. Todos sabemos y es importante señalarlo que los burgomaestres hoy, los chavistas o los escasos de oposición que hay en el Estado están administrando son los sueldos y salarios de sus empleados. Cabe destacar que durante las elecciones de diciembre de Ediles la oposición alcanzó mayoría en tres consejos municipales del Estado. En Táchira, Marina y Glot, Noticiero, Benevisión. El secretario de gobierno del Estado Zulia Lisandro Cabello informó que el servicio de agua potable será reestablecido progresivamente en los distintos municipios de la entidad. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos trae los detalles. Cabello resaltó que la falta de agua en algunos municipios obedece a las recientes fallas eléctricas provocadas que han originado la paralización de tres de las seis bombas de la estación de bombeo Tule. Ya las estamos solventando para darle a la costa occidental del lago ya que son sistemas independientes de la costa oriental del lago y del sur del lago y de la costa occidental del lago un mantenimiento como se le viene dando y un reforzamiento de esas bombas que estamos comprando. En relación al despacho y suministro de combustible comentó que son óptimos y que no existe razón para que hayan largas colas en las estaciones de servicio. Dijo que se trata de incertidumbre generada por algunos sectores. Hoy tenemos 17 días de combustible de 95 12 días de 91 23 días de diésel 14 días de combustible para aviones o sea estamos con tranquilidad. Las declaraciones fueron ofrecidas desde la plaza Bolívar de Maracaibo donde distintos sectores manifestaron su apoyo a la gestión de gobierno del presidente de la república Nicolás Maduro y a las recientes medidas económicas. Desde el estado Zulia José Leonardo Nava Noticiero Benevisión El grupo interdisciplinario de emergencia en Carabobo reveló informe de las críticas condiciones en que se encuentra el sistema de salud en el estado. Nuestro compañero Randolfo Blanco con la información. Según los distintos organismos y fundaciones de salud del estado el 97% de los hospitales de la entidad no tienen insumos ni condiciones adecuadas para prestar el servicio. Una persona para poder llegar a un tratamiento en el sector público llega a pasar hasta 18 meses entre una cita y otra cita o para poder entrar al diagnóstico. Igualmente tenemos más de un 80% de fallas en acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos. Informaron que Carabobo lidera la cifra de mortalidad neonatal con un índice de 4 neonatos fallecidos de cada 10 que son atendidos. Esto tiene que ver indudablemente con la falta de controles prenatales que se está llevando que llevan las ciudadanas y también importante señalar que está relacionado con la variable de los embarazos precoces. Más del 70% de los pacientes crónicos no tienen acceso al tratamiento oportuno y durante el año pasado 83 personas con VIH fallecieron por falta de retrovirales. En Carabobo Randolfo Blanco Noticiero Benevisión. Seis personas resultaron detenidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Barquisimento por estar involucrados en hechos irregulares contra la gobernadora del Estado Lara Carmen Meléndez durante la procesión de la Divina Pastora. Génesis Colmenares con más detalles de esta información. El Secretario de Seguridad Ciudadana y Paz Cleider Ferreiro informó que los detenidos tres mujeres y tres hombres están puestos a orden del Ministerio Público. Tratándose además de esto de una procesión mariana de una virgen atacar a una dama con objetos contundentes no tiene ningún tipo de justificación. Cuando en el momento de la detención logra incautársele una cantidad de material como teléfonos celulares que habían sido hurtados a personas allí y robados durante la procesión material de cédulas carnet. Por su parte el presidente de Transbarca Miguel Gallegos calificó de exitosa la ruta de la fe para la movilización de feligreses. Se activaron todas las rutas de todos los municipios de las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche hicimos una movilización más de 250 mil feligreses hasta nuestra procesión de la divina pastora. Las autoridades regionales destacaron que los organismos se encuentran alistados para resguardar a propios y visitantes a propósito de la serie del Caribe 2019. Desde el Estado Olar en alianza con Latina TV Génesis Colmenares Noticiero Benevisión. Hacemos una nueva pausa en su Noticiero Benevisión. Amigos al regreso en búsqueda del sueño americano. Cientos de hondureños se sumaron a la caravana de migrantes este miércoles. Detalles en lo que pasa en el mundo. La paciente Camila Morales necesita con carácter de urgencia insulina Levemir Novorapid. Quienes puedan colaborar favor contactar al 0414 121 3243 o al 0414 901 8029 Columba Andara necesita con urgencia donantes de sangre tipo ORH negativo quienes puedan colaborar favor comunicarse por el número 0414 17444 415 Recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno. Amigos vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido internacional. Cientos de hondureños se sumaron este miércoles a la caravana de migrantes que partió el pasado lunes rumbo a Guatemala. Los cuerpos de seguridad de Honduras se niegan a permitirles la salida en masa en el punto fronterizo de agua caliente. Sin embargo luego de realizar un registro adecuado en las instancias migratorias le han cedido el paso pero en grupos pequeños. Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en agua caliente para evitar que los ciudadanos integrantes de la caravana crucen a Guatemala para llegar de manera irregular a México y Estados Unidos con la intención de mejorar sus condiciones de vida. En Reino Unido la primera ministra Teresa May superó con 19 votos la moción de censura en contra de su gobierno la cual fue planteada por el parlamento el pasado martes. Con 325 votos a su favor May obtuvo la confianza de la mayoría de la Cámara de los Comunes un día después de perder por un amplio margen la votación sobre el acuerdo del Brexit al que había llegado con la Unión Europea. Al menos cuatro personas murieron este miércoles durante un ataque perpetrado por parte del grupo yihadista Estado Islámico contra la coalición internacional en Siria. La alianza que se encuentra liderada por Estados Unidos confirmó en su cuenta oficial de la red social Twitter que soldados estadounidenses perecieron en una explosión mientras llevaban a cabo una operación rutinaria de patrulla. En Argentina se elevó a 12 el número de personas fallecidas a causa del antivirus el cual es transmitido por roedores y se caracteriza por presentar síntomas como fiebre dolores musculares escalofríos dolores de cabeza náuseas o diarrea. La enfermedad se transmite por el contacto con la orina saliva o excrementos de roedores infectados con el virus y para la transmisión entre personas se tiene que dar un contacto estrecho con los enfermos en el periodo inicial del cuadro febril que va de las primeras 48 a 72 horas. Y cerramos en Grecia donde el primer ministro Alexis Tsipras superó con 151 votos una moción de confianza para completar su mandato y tramitar en el parlamento el acuerdo con Macedonia. El voto de confianza solo requeriría una mayoría simple que no debe ser inferior a 120 diputados presentes pero el objetivo del ejecutivo era obtener más de 151 votos por su parte los 78 diputados del principal partido de la oposición votaron en contra para precipitar la caída del gobierno y la convocatoria de elecciones. Tiempo de hacer una nueva pausa. Amigos al regreso Victoria Juventus se alza frente al Milan y gana la Supercopa italiana detalles en breve. Amigos iniciamos los deportes con fútbol y esta vez lo hacemos con la Juventus luego de que este miércoles le ganara al Milan 1 a 0 y conquistara la Supercopa de Italia. Así es los Bianconeri han superado al Milan en un partido muy ajustado que se decidió gracias a Cristiano Ronaldo que aprovechó un centro de Yannick en el minuto 60 para mandar el balón al fondo de la red y conquistar su primer título en el conjunto turinés. Cristiano decidió el encuentro disputado en el estadio Kim Abdulab de Yedda en Arabia Saudí con un cabezazo a la hora de juego marcando el gol decisivo de la final. Tras ganar 15 trofeos con el Real Madrid entre ellos cuatro Champions League Ronaldo no faltó a la cita con su primer título italiano y le dio a la Juve la octava Supercopa de su historia así los turineses se convirtieron en el club más ganador de la historia de este trofeo. Y seguimos con talento criollo el mediocampista Yángel Herrera fue presentado de manera oficial en el equipo español Sociedad Deportiva Huesca. Herrera oriundo de la Guaira y con 21 años tendrá su primera experiencia en la primera división de la Liga Europea luego de estar varias semanas entrenando con el City aquí en Inglaterra. Yángel confesó que jugar en Europa es un sueño hecho realidad para él y que considera que va a la Liga para aportar su grano de arena y poder lograr la permanencia en el equipo de Aragón. Bien amigos es momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso lejos de casa. Revelan trailer oficial de Spider-Man los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Ya venimos. ¡Guau! ¡Guau, Sparker! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Alicia Keys quien será la presentadora de los premios Grammy 2019. La cantante y compositora estadounidense debutará como anfitriona de la 61ª edición de los Grammy Galardones que se entregarán el próximo 10 de febrero en Los Ángeles. Keys siempre suele asistir como invitada y a lo largo de su carrera ha ganado 15 estatuillas. Estoy tan emocionada de ser la maestra de ceremonias de la noche más grande de la música y de celebrar la creatividad el poder y la magia dijo la estrella en un comunicado. Agregó que está especialmente emocionada por todas las increíbles mujeres nominadas este año. Keys reemplazará a James Corden el popular comediante británico que ha presentado los premios en los últimos dos años. Continuamos con Rihanna quien demandó a su padre por lucrarse con su fama. La celebridad denunció a su padre por aprovecharse sin permiso de su nombre así como de algunas de sus marcas registradas para intentar hacer negocios. En esta demanda presentada en una corte federal de California Rihanna aseguró que su padre Ronald Fenty creó una empresa llamada Fenty Entertainment con la que se ha hecho pasar por intermediario de ella para tratar de ganar dinero. Rihanna destacó en todo momento que no tiene nada que ver con estos asuntos de su padre que define como fraudulentos y que él no está autorizado para presentarse en público como su representante. Seguimos con Selena Gómez quien regresó a las redes sociales con un mensaje muy conmovedor. Tres fotos en blanco y negro con un esperanzador mensaje marcaron el regreso de la cantante a las redes sociales. Ha pasado un tiempo desde que supieron de mí pero quería desearles a todos un feliz año nuevo y agradecerles su amor y apoyo. El año pasado fue definitivamente un año de autorreflexión, desafíos y crecimiento y siempre son esos desafíos los que te muestran quién eres y lo que eres capaz de superar. Créanme no es fácil pero estoy orgullosa de ser la persona en la que me estoy convirtiendo y espero con ansias el próximo año escribió el artista. Los fanáticos no tardaron en reaccionar al mensaje de Selena y le mandaron mensajes de apoyo y ánimo. Para cerrar los dejo con el primer tráiler de Spider-Man Lejos de Casa película que se estrenará el 5 de julio de este año. Así llegamos al final su carril escuadro se los espera en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Bien amigos y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión. Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden como siempre gracias por acompañarnos. Gracias.